El equipo de mexicanos ganó el 19º juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, celebrado en el gimnasio Juan de la Barrera. Los mexicanos se impusieron de principio a fin con un marcador total de 110 a 99 ante el cuadro de extranjeros, ante unos 3.500 aficionados que ambientaron y disfrutaron al máximo las clavadas que se dieron. Para la escuadra de mexicanos, Samarco encestó 16 tiros a lar, seguido de Israel Gutiérrez con 15, Juan Toscano y Román Martínez con 9 cada uno. Por el cuadro foráneo sobresalió el estadounidense Kennedy Jones Jr. con 22 puntos, escoltado de sus compatriotas Brandon West con 14, Wayne Krimps y el puertorriqueño Israel Romero con 12. Juan Toscano se llevó el trofeo del jugador más valioso por su alta efectividad, al encajar los dos tiros de dos puntos, el de tres y los dos que hizo desde la línea, lo que significa que estuvo acertado al 100%. Con información de José Luis Simón e imágenes de Oscar Valencia, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!